Y al parecer los españoles que viajan al extranjero al encontrar un futuro mejor no son recibidos de la mejor manera. La policía británica ha detenido a una mujer acusada de agredir con insultos y comentarios racistas a dos estudiantes forranas, una española y otra nigeriana. ¿Tú de dónde eres? Vienes aquí a mendigar. Pagamos impuestos por ustedes mientras nos fundimos en la crisis, imbéciles. No me llames, no me llames. La que provocó el ascenso de los nazis. Yo creo que la crisis tiene mucho que ver en estos estallidos de un trasfondo racista, porque lo que subyace siempre en el fondo quizás es una ideología racista que nunca se ha eliminado del todo. Debemos preocuparnos si la historia nos ha valido para algo, porque la crisis que vivimos en los años 30 y que llevó al ascenso del nazismo en Alemania y de la extrema derecha en otros países, yo creo que tiene muchos puntos en común con la crisis económica que estamos viviendo hoy en día. Y el ejemplo de Grecia es un ejemplo perfecto, que es donde más se está sacudiendo la crisis, donde más se está notando, donde se está deshaciendo el estado del bienestar que había. Y eso está precipitando a mucha gente en su desesperación a abrazar ideologías radicales. Gracias.